¡Wow! Bien, colegas, contigo con Rando Rojos. ¡Uhú! Ahora voy a ser a Broly, sí, amigo de este amigo. Mi mamá, el gran va. Aquí lo voy a quitar todos los días. Vamos a conocer a este chavo. A este chico, en su versión niño, Broly niño va, como lo están haciendo en este 2019. ¡Vamos! 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 Aquí está, mira. Así está. El puño está más acá. Y esta parte que tenía él. ¡Muy bien! ¡Gracias! También. Ahí está. Sí, 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 sí. Sí me la tío. El pequeño Broly. ¡El legendario Brocoli! bien amigos, otro dibujo más este día vamos a ver el siguiente, pero antes de confirmar música esto ha sido todo por hoy en el canal ya saben ustedes me conocieron yo puse una curación compacta pero ya saben que en el otro canal, ahí está la viaja aquí, ustedes que me vayan al canal donde no lo voy a evitar para nada así como lo habita aquí está, paso a paso va para que cualquiera que lo quieran usar tenga la forma y el modelo aquí está Broly Broly Kids ¡Hala, tío! muy bien muy bien muy bien y la onda taraaa esta bien y la onda 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 se dan los cuatro dedos y el dedo de acá y la onda y la onda okey cabron